El cantinero Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la tumba La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Van llegando paso a paso, ascende mi alma sumido Igual borracho perdido, vivo y maldigo por mi fracaso Así como es la cerveza, la espuma desaparece Es solo cuestión de veces, ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza, hoy brindo por su abandono Pues fue por una cerveza que la orejera puso en un trono Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara en saber mi pena Una cerveza la trajo a mi, pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara en saber mi pena Eso, ahí, ahí nada más Vengo con mi gente y vengo con mi pana Que son veinte años, vengo de gana Esto es pa' bailar, esto es pa' gozar Mira, te lo dice Iván y su papá ¡Ahí, nada más! Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego curamos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Lodo para la buena, lodo para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepa que otro amor es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Uriel Uriel Rojas Pacífico, profesor Imagíname Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor Que yo aprendí Esa es la ley del amor Que yo aprendí Esa es la ley del amor Esa es la ley del amor Que yo aprendí Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Esa es la ley del amor Que yo aprendí Esa es la ley del amor Que yo aprendí Gracias.